Estamos en la cumbre de un pico, una especie de pico que hay por aquí, en Zalvinia. He subido detallado ajo, pueden estar a mis padres gritándome. Estoy reventado. Mira el picarracho ese que llega allí. Qué guapo. Allá arriba hay un refugio, ese es el vino, que no se ve, y esto es todo. Y estamos a 2.857. Quédé.